Fran, ahí está Fran ¿Cómo veis? ¿Estás escuchando? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Vos me estás escuchando bien? Sí Genial, vamos a ver con este Ahí va, ahí va como se debe Este Bien Creo que esta va a ser la forma que convenga Para mostrar cositas y hablar al mismo tiempo Lino Me voy a desconectar un segundín Voy a reiniciar el router Porque me está entrando con mucho feedback esto Ok Dame un toque, ahora vengo Sí, sí, sí Dale Mientras sigo acá Este lo tengo en reproducir uno solo Así que lo pueden reproducir todos Ahí estamos Agustirón Telegram Genial Yo tiré en un par de lados Ah, pero no tengo señal en el teléfono ¡Joya! A ver Acá hay un Aparece un geek out escribiendo No sé quién Ya está, ya lo tengo identificado Está listo ¿Qué tal, Witty? Bienvenido Innegable Bien Me port bien El port de qué Port de conexión Esto de a uno es re difícil, chicos Quiero que lo sepan A Witty y a Gus que están del otro lado De a uno es Una cuestión durísima Bien Tiran spam ahí Tiran spam por allá Ya hay cinco Ya hay cinco personas viendo Supuestamente Así que pueden ir Metiéndose en el chat Pueden ir escribiendo Y comentando Y ver qué es lo que esperan De nosotros Como programa de animación Y veremos Cómo Cómo los decepcionamos Rápidamente O Cómo los decepcionamos Lentamente Está bien Ahora cuando venga Pancho Voy a estar acompañado Pero Tetánico Sí Remarla solo cuesta Pero lo haremos Si es necesario Todo sea por la comunidad Del anillo Y ya está Porque puedo seguirla Pero pertenece al territorio De Witty No debería De vuelta Hoy no arrancamos Faltan cinco minutos Para que larguemos Si se escucha bien Si se ve bien Eso es lo importante Eso es lo que estamos haciendo Hoy está en modo Prueba En modo ver Qué onda Qué sale de todo esto Y Tiene Ok Sí Los cotonetes Para el dulce de leche Es necesario Igual A ver Entro en modo Clase Claro Exactamente Ahí como dice Agus Somos profesores Entrenamos para hablar A la pared Básicamente O nos entrenamos A nosotros mismos Y en el caso mío Que no tuve una formación Profesional en docencia Pero va a ser Modo prof Y va a ser Totalmente Nada Hablar Y que escuchen Y que pregunten Y que vean Cosas nuevas Y si en algún momento Se les ocurre Decir algo Lo vamos a estar leyendo Ahí Pancho Se fue Pero ya vendrá Vos tenés Título nacional Agus Buenísimo En época De pandemia Bueno Son los improvisados Con todo El amor Del mundo Yo también Tengo un título Nacional En Artes Electrónicas ¿Para qué sirve Un título En Artes Electrónicas? Técnicamente Para poder hablar De cualquier boludez Y poder mantenerlo En el tiempo Así que veremos Cómo funciona Si puedo sacar Relucir el título En En estos Artes Electrónicas Te entrena por la vida Dice acá Pamela Sí Sí Para poder hacer Un programa De De animación Para el canal De Deckout Witty Para eso sirve el título Ojo En este momento Es útil Tengo la sensación De que me voy a Acabar enseguida La botella de agua Bien Seguimos En esta previa De lo que va a ser El programa Viendo No acabes tan rápido Witty Gracias De De salón Vamos a tratar De aguantar Aunque sea Media hora Para hacer Este segmento De animación Y que Lo podamos Continuar En el tiempo Por más que después Lo termine viendo Solo Witty Agus Pame Y Pancho Y yo Redundante Porque vamos a estar Haciéndolo Pero bueno En el momento Que estoy hablando Ahora Somos cinco De los cuales Tres están en el chat Y uno está hablando Así que hay un cuarto Un quinto O una quinta Que nos está viendo Y agradecemos A esa persona Nada Gracias Y perdón Pero bueno En cuanto se largue esto Lo vas a disfrutar Mucho Quinta persona Es como Sí En este momento Pame ya me escucha El hartazgo Hablando de animación Por ser docente Witty Y Agus Me soportan Los viernes Esto lo estoy hablando Más allá de esta quinta persona Que nos está haciendo El aguante Que espero que sea una quinta persona Y no sea un glitch Una vez tuvimos un glitch En otro programa Parecía que había Cien personas escuchando No Catorce Con toda la furia Pero Nada La idea es hablar un poco De animación Ver un poco De Alto programa Sí Este No tan alto como este No tan alto como este O como el El de los viernes Que hacemos En este mismo canal De Twitch Que ese es Cien personas fabricadas Por un glitch Siguen siendo Cien personas Con lo cual Es válido Podemos decir que en un momento Hubo Este Este mide como Medio metro Bueno Está bien Sí Por ejemplo Voy a cerrar Discord Ya avisé Y no quiero que me Chupe más Chupe más Banda Ancho de banda Witty Un minuto En un minuto En un minuto Largamos ¿Cuánto sería 720p En la vida real? Déjame pensar Para que Ahí te lo calculo 720p En la vida real Serían A día de hoy 5,14 dólares Esa es la pregunta Creo Que íbamos Por ahí O no hay que ver Esos son 720p Con un dólar Calculado A 140 Igual Con lo cual No sé Depende Del modo Con el cual Lo calcules Pero bueno Acá de fondo Mientras Les voy contando El dólar Ilegal El dólar Por debajo De la mesa El dólar Luis Miguel Es ese El ilegal Está hablando Del faso Está hablando De cualquier boludez Pero hay que hacer tiempo Lo que se está viendo De fondo Mientras Para las que están Supundum Supundum Las que están Y los que estén viendo En este momento Esta prueba Este stream Es El La película El pequeño Desallinador De Lotte Reininger Y Básicamente Lo que estamos viendo Es algo De 1935 Ahí volvió Fran Ahí Llegó El Titán El titán De la animación Que está Frisado Completamente O está muy triste Y quedó Mirando para abajo Constantemente Pero Esto Lotte Reininger Animación Con siluetas Y vamos a hablar Un poco De animaciones Diferentes En este momento Y perdimos a Fran Y Fran Se cayó Y Fran Volvió Y está Frisado De vuelta ¿Estás Fran? Estoy 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 Vamos todavía Vamos todavía Bueno Siendo 2230 Acá yo Le consulto Al productor Ejecutivo General Que nos está Escribiendo En el chat Largamos 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 Vamos Dale Que va Bien Como era de esperarse Me estoy dando Internet Por el celular Porque Fibergarch Está Bien Dice No Ya tenés un programa A la semana ¿Para qué querés tener dos? Claro No pagas para tanto Te dice No 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 3000 pesos No es tanto De internet Así que hoy no lo vamos a prestar Bueno Bienvenidos Y bienvenidas A este Nuevo Experimento Este nuevo Intento De generar Bocha de contenido Para Geekout TV Geekout Art Mi nombre es Linu Me conocerán por Geekout TV Los viernes A las 22 Y quien me acompaña esta noche Es Pancho Que Pancho ¿De dónde te conocemos? A mí me conocen Hola Soy Troy McClure Y podrán recordarme De programas como Geekout TV Tirando Dados Me podrán recordar De 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 por ahí Que no soy muy famoso yo Así que Eso es Eso es lo que decís vos De forma Muy humilde Pero Pancho Tiene su Su público Sí Acá me dicen que También me conocen De las pastillas Del abuelo Ok No sé No sé No sé quién es el productor De Twitch De Geekout Pero Fuiste farmacéutico En una época Eso es lo que estás diciendo Claro Sí Sí Yo soy un abuelo Y como pastillas Bien Bien Bueno Este Va por Va por ese lugar Bueno Bienvenidos entonces A este nuevo segmento Básicamente Lo que vamos a plantear Es juntarnos Los miércoles Media horita Para empezar a hablar Un poco de animación Este Hermoso mundo De De los dibujos animados De las personas animadas De las Arenas animadas De cualquier tipo de técnica Vamos a pasar con Vamos a ver Y vamos a charlar De Animadoras también Animadores y animadoras Vamos a hablar de stop motion Vamos a hablar de técnicas Vamos a hablar de Algunas cosas históricas Algunas recomendaciones Va a ser como El segmento De animación De Geekout TV Pero extendido Media hora Sí Yuya Como animadora También funciona Siempre y cuando Los Sean 24 fotogramas Por segundo Y con Algún objeto Que se vaya moviendo De manera automática Y que parezca mágico Ahí vamos a Yuya Animadora Va a ser Re difícil Esto Si sigo Leyendo El chat De Witty Mejor lo voy a Ignorar Completamente Van a poder dejar Aquellos que estén conectados Si me permitís Aquellos que estén conectados A partir de hoy Y hasta que A Linus Se le cante la gana Va a estar abierto El chat Para todos aquellos Que quieran proponer Un nombre A este micro Segmento Así que Nada Es todo Ustedes Fans Youtubers Twitchers Twitchers Videntes Twitchers Videntes Youtubeer Videntes Los tucheros O podcast Escuchentes Lino en su tinta Es apuntar muy alto Es apuntar muy alto Lino y Pancho en su pinta Podríamos hacer Lino y Pancho en su pinta Y tomando birra En su pinta Y estamos todos los dos Borrachos No sería la primera vez Que se hace un programa De televisión borracho De trimeo borracho Ni la primera Ni la última Totalmente Entonces bueno La idea es esto Es generar un espacio Para hablar Este Uy No vata Te voy a ignorar Completamente Porque si Podríamos hacer un programa Ebrios Sería muy divertido Y al mismo tiempo Muy caótico Si esa es la imagen Que le querés dar A los niños Que ven este programa Yo estoy totalmente De acuerdo Pero bueno Bien Entonces Es lo mismo Es lo mismo que hacer Como está diciendo acá Witty Un programa De hebreos Es otro Es otro target Si Podemos hacer un día Animaciones judías Y hablar Tranquilamente Hay bocha Hay bocha De animaciones judías Con B larga Bocha Bueno Lino Para este primer día ¿Qué nos traes? Basta Witty Hoy vamos Yo voy a moderar Vos Dedicate a hablar Perfecto Hay que hacer un Tony Willis A la reunión Bien Lo que vamos a hablar hoy Básicamente Como un programa Como un programa De introducción Va a ser esto de La idea de que uno Tiene de animación Generalmente Cuando uno llega A cierta edad Uno dice Bueno Pero la animación Es algo para chicos La animación es algo Que no se tiene que ver Que Está bien Que lo vean los nenes Y yo me voy a ver Películas serias Con Liam Neeson Rescatando a la hija Por tercera vez Que tiene mucho más sentido Que una serie animada O que cualquier dibujito Que encuentre en Cartoon Network Y haciendo Ecolocalización Con granadas Tiradas a través De chimeneas En el medio De ciudad Eso es muy normal Es la re normal Sí Es la segunda clase Que aprendes En el curso de la CIA Ecolocalización Con granadas Y chimeneas Muy adulto Muy adulto Todo Nada de la boludez De ver dibujitos Y esas cosas No, no, no Acá lo que La cosa dura La cosa adulta La animación Es para nenes O para inmaduros Exactamente Ese es el gran tabú Con el cual uno se encuentra Cuando llega la animación Es uno de los gran tabú Por lo cual Una de nuestras Coequipers de los viernes Agus No le entra la animación Todos sabemos Que no entra por eso Le tiene Fobia A encontrarse Con mundos mágicos Salve un Harry Potter Pero bueno La que está ahí en el chat La podemos bardear un toque Pero No hay programa Sepan que todo Que escribe en chat Será leído Y será bardeado Sí Con amor Con amor Pero bueno La idea entonces Es el día de hoy Empezar a romper Ese tabú Esa idea De que la animación No es para adultos Podemos hablar De que de un tiempo A esta parte Estamos como Dividiendo La animación Para adultos De la animación Para niños ¿Sí? Cuando hablamos de shows Como padre de familia Ricky Morty Archer Que dice No bueno Pero esto no lo podés ver Con un chico Y esto es una animación Para adultos Y sí Está bien Estamos de acuerdo Verlo con un chico Es bastante complicado Y sobre todo Ricky Morty Verlo con chicos Es muy muy heavy Muy jodido Completamente No No se No se puede hacer Pero El otro lado El decir Esto es para adultos Y esto es para chicos Es cerrar muchísimo Las puertas A un mundo increíble A un mundo que Este Está hecho por adultos ¿Sí? Y por ende Nosotros No vemos animaciones Hechas por chicos Generalmente Salvo en YouTube Y niños que suben Sus propias animaciones Pero en su mayoría Vemos animaciones Hechas por un equipo De producción ¿Cómo que no? La mayoría de las animaciones Hacen los fotogramas Niños en Vietnam Bueno Eso también es otro tema Bien Este Pero bueno Tenemos esta idea De No, no, no Las cosas para chicos Y que yo No sé yo Pero si se lo ponen a pensar Seriamente Es gente adulta Y las historias Que se están contando A veces Son historias De adultos Pero contadas Para chicos ¿Sí? No es que a los chicos Se les cuentan historias Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con la realidad Que vive un adulto Entonces Romper primero Ese tabú De decir Esto para chicos Y esto para adultos Es lo primero Que tenemos que hacer Cuando empezamos A hablar de animaciones Lo segundo Que tenemos que hacer Sí, perdón Pancho No, es que Aclarar Como vos ya bien Diciste Que la animación Es un medio más De comunicación De la misma manera Que ya hace rato Se viene rompiendo El tabú De que Ah no Los cómics son para nenes Bueno Andá a leer Sandman Con un nene de 6 años Y te vas a dar cuenta Que no es para niños O andá a leer Torso O andá a leer From Hell Que no son cómics Para niños La animación Es otro medio De la misma manera Que la tele La radio Internet No hay Para niños Único canal Para niños Exactamente Pero entonces Esto Pensar lo que es Un medio Que es un medio Que tiene ya Tantos años Como el cine Incluso La animación Surge Desde antes O sea Lo que se conocen Como juguetes Precinematográficos Vienen desde antes Del cine Y eran animaciones De un elefante Saltando una pelotita Y demás Y eran Hechas con Un Cilindro Que daba vueltas Y tenía imágenes Que iba viendo Y eso Esos dibujos animados Generaron después La idea de Bueno Cómo yo puedo Pasar esos dibujos A personas Y eso Lo proyecto Digo La animación Dio pie Al cine Entonces En inglés Ya la misma Definición En inglés Es de dibujo Pues motion Picture Exactamente Dibujo En movimiento Después fue Cinema O después Fue film Ya la primera Definición en inglés Es dibujos En movimiento Totalmente Totalmente Este Entonces Pensar Desde ese Desde ese Punto También nos da Como otra Otra herramienta Para tirar Abajo El tabú El entender Que no es Algo nuevo Y no es Algo que estaba Pensado Para venderle Juguetes A niños De entrada Sino que Tiene un montón De peso Histórico Y en ese Peso histórico La animación Originalmente Era para adultos Cuando nosotros Íbamos al cine A ver una Película animada El adulto Era quien pagaba No estaba La idea Esta De el niño Que pedía 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 Y el adulto Pagaba 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 Eran otras épocas Lamento romperle Las burbujas Pero esto Viene De poca data El niño Pedigüeño Este Y las películas De animación Se pasaban En los cines Antes de Algún otra Película Con personas Tipo Lumiere La llegada De la estación Y antes de eso Te pasamos Fantasma Ori Que es una animación Súper antigua Y Con una temática No para niños Voy a ir dejando Mientras de fondo Acá Una Una animación En este caso Por ejemplo Una animación De 1965 De Giritrinca Que se llama La mano Que es una animación Que habla sobre Temas súper adultos Y súper maduros Está hablando de De las dictaduras De cómo moldean En este caso El personaje Este es un artista Y termina Siendo Moldeado Por una mano Que le dice Cómo tiene que Actuar Cómo tiene que Realizar Sus obras Y esta mano Es como Una cuestión Súper perversa Y La estética No es algo Que uno dice Ah esto es para niños Esto es para chicos Esto es muy adulto Si pensamos En alguno De los De los dibujos Animados De Los principios Del cine De 1930 Por ejemplo Tenemos producciones Como estas Que voy a ir pasando De fondo Mientras yo Viera hablando Voy a ir pasando Por Por VLC Y el ¿Cómo es? El archivo Que tengo De animaciones Donde tenemos Las animaciones De Betty Boop De los hermanos Fleischer Las animaciones De Betty Boop No eran Para niños Para nada Señores Para nada A qué niño A qué A qué persona A qué padre Se le ocurriría Mostrar a los niños Una mujer Totalmente escotada Intentando levantarse A cuanto animal Porque aparte Se levantaba animales A cuanto animal Había en su paso Y bueno Eran otras épocas 1920 Algo Era Betty Boop Esto de los 30 Fines de los 20 Principio de los 30 Ok O sea que Ya Betty Boop Está por llegar A los 100 años Para que se den una idea De Qué tanta larga data Tiene la animación Y lo que decimos Para niños O para adultos Tenemos esta cuestión De la animación Como medio De transmitir Cualquier tipo De mensaje No es solamente Un mensaje Para niños Sino un mensaje Para cualquier persona Estéticas Que hoy en día Incluso Se la toma La animación Para niños Toman este tipo De estéticas Y las reinterpretan Las generan Como una cuestión Mucho más naif Mucho más amistosa Pero siguen estando Este tipo De personajes Medio extraños Si es que más La animación Como medio Permitía Cosas que El cine No se podía hacer Totalmente El chiste Perdoná que me meta acá Pero el chiste Que nosotros tenemos Metido en la cabeza Cuando aparece La chica linda En cualquier dibujito Que el varón Se transforma En un logo Y Y es así Eso te lo permite La animación Ahora te lo permitiría El CGI Pero estamos hablando Pero el CGI Seguimos hablando De animación O sea Es una cuestión Claro Sigue siendo La animación Nadie No hay Humanos Antropomórficos Picantropos Reales Y solo te contratan Para el escenario Donde te convertís En un logo Entonces permitió Un nivel De experimentación De cosas Que no se podían hacer Que incluso Es como dice El INU Dio Terreno fértil Para El churro cósmico Y bueno Le damos Le damos Para adelante Este Y también La cuestión De las diferentes Técnicas Este lo vimos Me suena De algún lado ¿Dónde será el INU? Este es de ICA ICAW TV Lo vimos hace unas Semanas No me acuerdo cuántas Pueden ir a ICAW TV Y volver a ver Cuando el INU habló Del cortometraje El documental Es un cortometraje Una película animada En cortometraje La venganza Del cameraman De El Vladislav Starevich De 1912 Estamos hablando Esto sí Tiene más de 100 años Y Esto La técnica Del stop motion De la animación Del generar espacios Que como bien decía Pancho Cosas que no se pueden hacer Con humanos Si vemos La animación También tiene esta cuestión De Permitirse hacer Muchas cosas Que un Que Si lo vemos actuado No lo toleraríamos ¿Sí? Claro Piensen Ricky Morty Actuado por persona Y todas las cosas Que se mandan No las toleraríamos O todo Lo políticamente Incorrecto De una serie Como Bojack Horseman No se tolerarían Personas No habría forma Sería cancelado Automáticamente O Betty Boop Betty Boop Hecho con personas Es inhumano Esa persona Se quiebra A la mitad Con la cintura Esa mujer O persona Porque puede ser Un varón Drag Se quiebra A la mitad En la física No permite Tener esa cintura Pero incluso En las temáticas A ver Lo que decíamos De Betty Boop Que sale con un perro Lo más cercano Que tuvimos Eso En el mundo De la actuación Quizás Es en La versión Cinematográfica De Tanger Donde La La protagonista Que era una chica Salía con Una suerte De canguro Súper en esteroides Que era la pareja Y Tanger Le fue horrible Justamente Porque chocaba Mucho visualmente Tanger Si hubiese sido Una animación Hubiese tenido Mucho más éxito Como lo es Como lo es Otro producto De el mismo Creador de Tanger Que es Gorilas Gorilas Es una animación Y como banda Logró muchísimo Una banda Que haga exactamente Lo mismo Que Gorilas Musicalmente hablando No se sostiene Disco a disco Gorilas Cambia un montón Y en la cuestión De la animación Como acompañamiento Le da un peso Y una cuestión Mucho más interesante Porque no solo pasa Por lo musical Sino pasa también Por lo que vemos Entonces de repente Vamos viendo Como Bueno La película de Ted Por ejemplo Dice acá Witty también La cuestión de este osito A ver La película de Ted Es un intento De hacer Padre de familia En carne y hueso Se podría decir Porque Es el mismo creador Podemos decir Que maneja un poco Las mismas ideas Y se va De tema Constantemente Y a puntos Que se pueden Volver graciosos Pero si uno Las analiza Hoy Diez años Después de que salió Ted Y políticamente Es bastante Bastante Cuestionable Y sin embargo Hoy en día Ricky Morty Sigue siendo como Oh no Mirá que bueno que está Es re transgresor Digo Tenemos Por suerte Hicieron dos películas De Ted Para Pena Pena Si Pero La 1 La 1 Estaba La 1 Estaba Pero porque veníamos Esperando algo Como bueno A ver que pasa Este Family Guy En En carne y hueso La 2 Era insostenible Si Lo mejor que tienes Que aparece Flash Gordon Original A esa parte El chiste Para los viejitos Para los viejitos Que vemos eso Y decimos Mirá Flash Gordon Y Bueno pero Pará Incluso Retomando un poco el hilo Incluso Lo que le permitió A los medios audiovisuales La animación Es sentar las bases De Cómo tratar ciertos temas Que Eran tabú Porque Como era Algo que en su momento Fue En Estados Unidos Pasado para niños Y lo veían Solo los niños Como que había Muchos adultos Como que no lo registraban Entonces Empezó a ser Un terreno fértil Para La forma De Tratar temas O Imagínense Ren y Ren y Stimpy Aquellos que tuvieron La suerte De haberlo podido ver ¿Sí? Ren y Stimpy En donde tenía Personajes Por ejemplo Sexualmente Ambiguos Como era Ren Ren y Stimpy El capítulo Que Ren Va buscando A su hijo Perdido Lorín Es Una flatulencia Un pedo Abre Cierta Cierto camino Que Me corregirás vos Pero Si Vivi Sandbacken No estuvo antes Y toda esa movida De De la animación Transgresora De Vivi Que después No sé si Vivi Sandbacken Desde después Vivi Sandbacken En los 90 Y Ren y Stimpy También Pero no sé Cuál vino primero Pero Tuve una cuestión De surrealismo Que si no No se podría haber hecho Totalmente Y hoy por hoy Tenemos Dirk Gently O tenemos La serie esta Que el pie está Vestido con un traje De perro Wilfred No tendríamos Esa serie Vayan a ver Wilfred No tendríamos Esas series Si no hubiese estado Ren y Stimpy Si no hubiese estado Vivi Sandbacken Si no hubiese estado Esa camada De animación Psicodélica Ponele Existencialista De los 90's Que vino alimentada Por El 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 ¿Cómo decirlo en castellano? El terreno fértil Que le dejaron un montón de cosas Que no No se las Uy No se las censuraron Gracias No se las censuraron Pero Son para nenes Porque también Tenemos esta cuestión Que justo hablabas De Estados Unidos Y a nosotros Como Como espectadores Y desde chicos Medio que Venimos Consumiendo Porque es lo que llegaba A las televisiones Acá Venimos consumiendo Todo el cine De animación O la serie de animación De Estados Unidos Porque era lo que llegaba Más De los 90's Para atrás Digamos Y esta cuestión De Que nos llegue De Estados Unidos Por ejemplo Todo esto que estamos viendo ahora Es de Europa del Este Y en Europa del Este Era toda una movida Con la animación Completamente diferente A Estados Unidos En Estados Unidos Justamente Por ejemplo Esta animación Habla de La infidelidad Entre Dos personas Y uno que les infiere A la mujer Con Una Una bailarina De cancán ¿Sí? Eso Estaba todo Bajo censura En Estados Unidos Entonces de repente Como había censuras Por todos lados En la animación Terminaron dejando Solamente la animación Para los chicos Porque era lo único Que podían vender Como tal Entonces Esto como dice Pancho Recién en los Fines de los 80's Principio de los 90's Cuando empieza a resurgir La animación Es como Vamos a empezar a ver Esta cuestión De cómo va fertilizando El camino Para animaciones Como Los Simpsons Futurama Padre de familia South Park Pero Porque Tenemos un grupo De gente Que dijo Che bueno Ahora está MTV Y ahí hay lugares Para animación Experimental Y se permiten Y la censura Ya no es tan rigurosa Pero entonces Nosotros estamos Acostumbrados A ver Solamente El costado Del dibujito Que uno tenía Cuando era joven Y que era un dibujito Que era censurado Tipo No sé G.I. Show Es muy interesante El capítulo De Community No sé si lo vieron Que está en el mundo De G.I. Show Y de repente El chiste es que Nunca se pegan un tiro Y nunca matan a nadie Porque es para chicos Entonces ¿Cómo vas a mostrar A alguien muriendo En cámara? O que de repente Nunca hay relaciones Amorosas El amor es como Nada Es otra cosa Que pasa por otro lado Entonces Los dibujitos que veíamos Eran como muy Muy bajados Con temáticas Muy 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 pobres Y desaguadas Sí, sí Completamente Cortado por la censura Y sí Obviamente Lo único que va a llegar Y ahí tenemos La genialidad De que al final De cada capítulo De los Thundercats De He-Man Y demás Venía la moraleja Porque los dibujitos Como eran apuntados A público Chicos Tenían que educar Totalmente Y es tipo ¿Qué verga me importa Que He-Man Que está usando una espada Y va cortando gente Por ahí Me digan Chicos Tengan cuidado Con los cuchillos Porque pueden cortar Sí, el franco Tiene una puta espada Y va cortando Claro Corta árboles Corta nubes Corta todo Menos gente Totalmente Con la gente Si caen espadas Pero nunca muere nadie Acá dice Dice Witty Que Candy Candy Era re profundo En esos contextos Y sí Porque A ver Candy Candy Para los que no lo conoce Es un anime Japonés Y Japón no tuvo Todo este tema De la censura Japón Siguió Japón siguió Con toda su mambo Europa del Este Siguió con todo su mambo Pero acá no llegaba Entonces Acá Argentina O Sudamérica Quizás Lo que llegaba Era todo Filtrado Pasado por agua Súper alineado No había mucho interés Por temáticas más profundas Quizás Lo que llegaba Con suerte Era Yellow Submarine Y date por hecho Sí Porque son los Beatles Pero Incluso lo que llegaba Por ejemplo De De Japón Que en Japón La industria de la animación Tiene tanto peso Como en Estados Unidos Puede llegar a tener Los Oscars ¿Sí? Sí Y Lo que llegaba De Japón Llegaba Porque pasaba O por España Por el régimen franquista Sí O por Estados Unidos La casa de la censura Entonces Lo que nos llegaba A nosotros Era recontradiluido Sí Te perdías Capítulo La trama se perdía De repente ¿Y qué pasó? Capítulos tijereteados No hablemos de Robotech De Dragon Ball Capítulos tijereteados Que Vos como pibe Unías los Unías los puntos Porque eras chico Y querías entender las cosas Pero la granidad De donde no tiene sentido Alguno Totalmente Este Y está Está esta cuestión Entonces Nosotros Como Gente que ve Animación La considera como algo Para chicos O tenemos ese prejuicio Y generalmente Uno cuando habla de animación Tiene que Partir de ese prejuicio Es decir Ok Yo entiendo que a vos No te gusta la animación Porque es para chicos Pero mirate Gravity Falls O Mirate The Loud House Que de repente Son series que son Planteadas para chicos Con un montón de Hoy en día Con un montón de contenido Muy interesante Muy copado Muy Más allá de la técnica De animación Como el mensaje Es muy bueno Hay un montón de Como decía Whitney hace un rato Hay un montón de Chistes metidos Para adultos Adentro de las animaciones Porque también No sé Pensar en Shrek Como esta primera película Donde de repente Era una película Que se vendió Como película para chicos Y tenía más chistes Para adolescente adulto Que para chicos El chico se ría Mirá hay un burro que habla Sí está bien Pero Están haciendo chistes De La lucha libre Están haciendo chistes Del tropo De la princesa En el castillo Que tiene que ir A rescatarse Un chico Que ve la película Por primera vez Capaz que vio Cuatro películas En las cuales Rescata a la princesa Un adulto Que ve eso Vio 500 películas Que otra vez Hay que rescatar La princesa Entonces Ahí es cuando De repente Estamos viendo Que de un tiempo Esta parte Se está rompiendo Con este tabú Con esta idea De las películas De animación Son para chicos Hagan una cosa Cualquiera Que les diga Animaciones para chicos Pásenle El cementerio De las nuciérnagas Uff 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 Yo Solo a dos Personas Que tuve la oportunidad De sentarlos Y decir A ver Mostrame una animación Que no sea para chicos Y no le puse Ricky Morty Porque podía llegar A salir Uff Esto es Escatológico Esto es feo O House of Toons Es la otra Que es Completamente violenta O algo fumado Como fue El fantasma En el espacio Costa a costa Si No, no, no El cementerio De las nuciérnagas Es una película De la segunda Guerra mundial En la cual cuenta La historia De dos nenes Que quedan huérfanos Después del bombardeo De su Ciudad En el medio De Japón rural Y los chicos Subsisten Inicialmente Debajo De un puente De la autopista De ahí en adelante Las cosas No van a terminar bien No se ganan Superpoderes No aparece Ni vecino mágico Totoro A salvarlo No Es un dramón Es un dramón Es un dramón Interesante Es un dramón Estéticamente Increíble También Hay muchas cosas Que nos Que nos Perdemos O mejor dicho Que se pierde la gente Que mantiene Ese tabú De decir No, bueno Pero es para chicos Que están Al nivel De De cualquier Película La tumba de las luciérnagas Está al nivel De cualquier Ganadora del Oscar Uff Va por ese camino No es algo Que decís Ah, ok Pero esto La historia es medio medio Sí, para que lo entienda Un chico Un chico la ve Y la puede entender Pero se va a dar vuelta Y lo ve Lo va a ver El padre o la madre Llorando Mares Dolido Completamente Por lo que Acaba de ver Y Digamos Estudio Ghibli Que es El estudio Japonés Que produce La tumba de las luciérnagas Chihiro Totoro La princesa Mononoke Como decía Witty por ahí Tiene un contenido Adulto Muy, muy, muy Heavy Todas las películas Tienen un mensaje Que Si las ve un niño Dice Ah, bueno Lo puedo aplicar A mi vida Si las ve un adulto Dice Estoy haciendo Cualquiera Con la vida Este Sobre todo Si ven No sé Ahora Hace poco Vimos ¿Cómo se llamaba? El viento se levanta Uf Y el viento se levanta Es impresionante Toda la temática De cómo trata la guerra De cómo trata la persona Que trabaja Para que se pueda Desarrollar la guerra Porque el sueño Del protagonista Es hacer aviones Y quiere hacer aviones Y esos aviones Se terminan usando En la guerra Entonces es como Que bueno ¿Dónde está la ¿Dónde está la moral? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal en esto? ¿Por qué el tipo Está haciendo esto? ¿Por qué sigue su sueño? Nada Increíble Los temas que se tratan En animación Son muy variados Van desde La cuestión Súper cómica Y súper naif Hasta la cuestión Súper seria Y que te mueve Mucho más Que una película Con actores Con actores de carne y hueso Pero bueno Eso básicamente Es lo que Venimos a hacer En este segmento De los miércoles Vamos a ver Si funciona Si les copa la idea Vamos a seguir Lo metí a Pancho acá Y Pancho Está encadenado Los miércoles A acompañarme Con esta magia aventura Magia aventura Magia aventura Te encantó Te encantó Te encantó La magia aventura No, ojo Y quiero dejar algo en claro Sí, me encantó Lo de la magia aventura Y me hiciste acordar De Pato Aventuras Y No seamos Si hay que Quiero dejar una pequeña enseñanza Hoy me puse en filosófico Y no seamos Cabeza Cabeza dura Es decir Ah, esto es para nenes No lo veo Incluso Aquellos Aquellas animaciones Que evidentemente Están hechas para nenes Y no tienen Una Una lectura para adultos Como pudo ser Shrek Ese tipo de cosas Tampoco se priven de verlas Obvio Revivan a ese niño Que tienen adentro Pato Aventuras Está buenísimo Pato Aventuras Y ven la nueva Está re buena Pato Aventuras Sí Y está re contra Re buena O ver No sé Yo Está bien Yo tengo el agregado De que lo puedo ver Con mi hijo de cuatro años Y yo disfruto Viendo como él disfruta las cosas Quizás Hasta cierto punto Pero no sé No se limiten A decir Ah bueno esto es para nenes Yo ya Soy un adulto Hecho y derecho No Déjalo igual E incluso Pueden jugar Me pasa de ver dibujitos Con mi hijo Y después hago el análisis De adulto Y los dibujitos para niños Son lo más fumado que hay ¿Entendés? Son lo más fumado que hay Cars Tipo En Cars es medianamente consistente Pero hay dibujitos Que toman la estética de Cars Y le ponen personas Entonces Es tipo ¿Por qué la persona Está entrando adentro del auto? De hecho Y el auto Dice que tiene que ir al baño ¿Qué hace el auto Cuando va al baño? ¿Pierde aceite? ¡Claro! ¡Cargonauta! Entonces Uno quizás Lo sobreanaliza Y ahí encuentra Quizás un segundo nivel Ella es muy Un gusto particular Querido mío Sobreanalizar los dibujitos Para niños Y encontrar un segundo nivel Gracioso Que lo compartís con adultos También tengamos en cuenta Que como decíamos antes Las animaciones están hechas Por adultos Y estos segundos niveles Que uno sobreanaliza También esa persona Que lo está animando Lo está pensando Y lo está Está diciendo Esto es re flashero Y lo mandan Este O los pequeños chistes Que si Pasan por la mente De un niño Como Ah Le respondió eso Y al adulto Es como Mirá que hijo Mirá lo que le dijo Claro Este Así que bueno Nada Este segmento Va a ser Básicamente Para Sacarnos el gusto Y dejar de relucir El niño interno Que tenemos Acá Con Pancho Y con todos ustedes Nuestros Videntes Y poder darnos El lujo De hablar de animación Y de las cosas Que nos gustan Que nos marcaron Que nos Que nos morimos De ganas de recomendar Y creo que para Para esto Va a estar este espacio Vamos a estar Los miércoles En primer En una primera instancia De Diez y media A once A las diez y cuarto Arrancamos a A calentar motores A ver La previa del dibujo Que todavía le pueden poner El nombre a este segmento Que Miércoles animado Es como Bastante Choto Así que vamos A esperar Que Que ustedes Espectadores Generen el nombre De este espacio Para también Hacerlos parte De esto Pancho Si quieren ver más De Geek Out TV ¿Cómo hacemos? Van a YouTube O van a Twitch Que están nuestros Programas ahí Guardados Nos buscan siempre Como Geek Out R Y Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que producción No va a poner Porque no importa Pero Aquellos que saben Lo buscan En Geek Out En las redes sociales Y Nosotros cada tanto Aparecemos ahí Taguiados Y si Me tengo Me tengo que ir Con una recomendación Porque dijimos Que íbamos a Recomendar algo Vamos a Recomendar En YouTube Está Gratis Aquellos que Puedan entender Inglés Está gratis Fire and Ice Una Película Animada Con Cosas de Fran Fraceta El dibujante El Death Dealer Pasó en una idea Que es Una épica Muy Low Magic Super Low Magic Entre El El reino Del fuego Y el reino Del hielo Y como Tienen que ir Sobreviviendo Y la princesa De unos Raptad Y todo Seguido Nada Para aquellos Que les gusta Como a mí Quizás La fantasía Épica Fire and Ice Y está Gratis En YouTube Yo esta semana Les traigo Para recomendar Estos días Se está dando El Bitbang Fest Que Básicamente Es gratis Ya en este momento Cuando terminan De ver acá Si quieren Se pueden meter En la página De Bitbang Fest Y hoy están Con las Selecciones De cortos De animación Internacionales Y latinoamericanos Súper Súper Recomendado Es gratis Está online Se lo pueden poner Mientras está cenando Antes de ir a dormir Durante toda la noche Hasta Creo que Creo que esta semana En la que viene Van a estar pasando Cortos de animación Así que aprovechen Y vean todo Este mundo Nuevo Así que bueno Sin más que agregar Creo que estamos Nos veremos Entonces El viernes Nosotros dos Estaremos En Geekout TV Junto con Geekout TV Que no significa Que te vea vos Si no Se sabe Geekout Nos ve Porque Nos ve Claro Pero bueno Nada Diría que Si tengo que crear Una catchphrase Sigan animados Bien Me gusta Dale Vamos con esa Vamos con esa Entonces Sigan animados Y nos vemos La semana que viene Suerte Chau 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 Chau